¿Cuál es la costumbre de cada pequeña localidad? ¿Cuál es su memoria de tierra y sangre? ¿Cuál es su gente? ¿Cuál es su porvenir? Pequeñas Patrias, la historia de pueblos y parajes de nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensar en los diferentes puntos de partida es proponer una lucha contra el olvido. La memoria de los pueblos es la raíz del futuro. Juan Llerena nace, como todos los pueblos que van al norte, con la implementación del ferrocarril Villa Mercedes Dolores. Todos estos terrenos donde se encuentra Juan Llerena eran del entonces presidente Hipólito Rigoyen. Hipólito Rigoyen tenía gran amistad con otro señor que tenía una gran extensión, algo de 27.000 hectáreas, Sotero Cariaga. Al instalarse el ferrocarril con la estación, es iniciativa de este señor donar terrenos para la creación de un pueblo. Termina los trámites, el apoderado, y se funda en el 1906, que consta en acta 309, firmado por el entonces gobernador Benigno Rodríguez Jurado. Se opta hasta el año 1941 como estación El Morro, el nuevo Morro o estación San José, porque era lo más cercano que teníamos. Y por la altura las vías no podían hacer ese recorrido. Lástima que se vio perjudicado durante muchos años cuando se levanta el ferrocarril. Ahora nuevamente están regresando porque la ruta esta, la ruta 20, nos ha tardado vida. El ferrocarril es parte del ADN de Juan Serena. Muchas familias se forjaron y crecieron junto a él. Don Anieto dedicó su vida al tren y espera con anhelo su regreso. Cuando tocaba así en el tren, no me acuerdo, cuatro minutos, cinco paraba acá. Corría la gente al tren, a ver el tren. A recibir gente que venían, parientes de otro lado, a comprar las revistas. El diario. Iba toda la gente, estaba llena la estación. Se despachaba muchas cosas. Se vendían muchas cosas. Si usted llevaba un chivo, lo vendía. Y no me daban el acto, una vizcache, pelú. Vendía todo. No me daban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trenes completos y se descargaban. Estancias grandes, todo bien. Puse, había vida. Pilas y pilas de bolsas a la par. Así que cuando ponían vagones, había que cargarlos y pagaban bien, ya les digo. Había gente que vivía de eso nomás, trabajando ahí en los galpones y cargando. Tres, cuatro vagones por día se cargaban de esos grandes. Y con cuarzo, chatas de esas largas, hasta la copeta y la toma se trabajaba mucho. Estaba el mármol verde, estaba el cuarzo, estaba el granito. Acá había una cantera muy rica en la estancia de granito negro, único. Se cargaba todo, se traía en camiones, acá y se cargaba en el ferrocarril. Trabajaba de peón, trabajé, estuve como nueve años de peón. Y hacíamos todo el trabajo, trabajo, colocar durmientes donde había unos rotos. O sea, la unión de los rieles se llama la eclipsis, tornillos que se cortan con el invierno, con el frío. Había que recorrer lo que faltaba y que ponerlo y listo. Tuve muchos años de patrullero. Anduve relevando muchísimos años también, un montón de años. Y después me retiré acá, estando de Capataca, me retiré. Y con muchísimos años de servicio, ya me había pasado. No tenía más que otro que irme. Se vino la pobreza cuando sacaron el tren. La gente se tuvo que ir en que iba a trabajar, si vivían todo eso. Antes no había más que el tren, otra cosa no había nada. Para ir a Mercedes, a la Toma, utilizar a ustedes. El tren nomás, San Luis. Colectivo. Si pasaban muchos colectivos en ese tiempo por acá, pero el famoso era el tren. Seguro y barato. Ahora, si Dios quiere, sí, pero, puede ser. Como antes, no sé, porque hasta que empiecen a trabajar. Ya están acostumbrados de otra forma, llevan por camión, las estancias. Pero lo más barato y más seguro es el perrocarril. Si lo trabajan bien como antes, bueno, tiene que volver la gente. La música es como que la llave. La llevo en el alma. La música es el arte de compartir. El saber y el descubrir amalgamados, entre tono y tono, dan paso a una gran amistad. El objetivo era llegar al fin de año y que los chicos sepan algo de la guitarra. Y, bueno, se generó algo muy lindo porque a los chicos les gustó, se entusiasmaron. Era un taller que se hacía de guitarras. Cuando llegué a la escuela, mi profesor abrió como un taller. Me acuerdo, fueron como unos 10 chicos. Seguí tocando actos acá, muchos actos, hace dos años. Y, bueno, muy lindo. Me surgió la idea de acá por pedido de algunos alumnos que querían aprender guitarras. Y empezamos a trabajar, recuerdo, con la profesora de música, que ya estaba nombrada aquí en la escuela. Empezamos a trabajar con clase de guitarras, alternando con teoría y solfeo que daba ella. Aprovecho en mezclar esas herramientas que tengo para también llevarla a cabo también en la escuela. También y, por supuesto, que el niño o adolescente, si lo puede aprovechar, es como yo les digo. Si me piden que les enseñe guitarras, en lo que yo sé, les voy a enseñar para que ustedes puedan hacer lo que les guste. Como yo puedo tocar, ellos también significa que pueden hacerlo. Es como que todo se puede hacer practicando y si les gusta la música se puede tocar. Que la música también es una alternativa. Que pueden, si la tienen, tienen el alcance, o sea, la posibilidad de estudiarla, que la aprovechen también. La verdad es que es algo muy lindo, o sea, de ser con lo poco o lo mucho que uno pueda haber aprendido, brindárselo a los demás y que después ellos te tengan como un referente quizás o el guía en lo que aprenden. La verdad es muy lindo. Y Juan Llerena, la verdad, significa una parte, una etapa de mi vida ya, porque con todos estos años de estar acá, ya tengo amigos acá y, bueno, las relaciones que hay con los alumnos también. O sea que ya he conocido la mayor parte de la gente de acá, del pueblo. O sea que ya he conocido la mayor parte de la gente de acá, del pueblo.